Mucha emoción y agradecimiento, agradecimiento a la gente, a la gente de los barrios, al equipo, a la gente de la nación, de la provincia, a mi familia. A mi familia en particular, porque yo sin mi familia no se sucebo acá. ¿Por qué te emocionaste en el final? Me emocioné porque me han pasado algunas cosas en la vida que me enseñaron que ya te va a tocar el momento en la vida en el que te va a tener que rendir. Mientras no pase eso, no tenés derecho a flojarme. Eso pasa. ¿Cómo se gana la interna? Yo creo que jugando como estamos jugando, todos juntos, llamando a la gente que realmente comparte los valores, que realmente quiere transformar Cañuelas. La gente que toma esa decisión, da ese paso adelante de buscar un futuro que sea para todos, que sea para todos. Y ojalá que en ese futuro en algún momento podamos decir que logramos cerrar una herida. Y una vez superada la interna, ¿cómo se le gana al frente de todos? Diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Nada más que eso. Y este respaldo de la gente que vino, me imagino que para ustedes cae muy bien. Y que la búsqueda, ¿cuál es? No, mira, la verdad es que nosotros no esperábamos, por ahí la convocatoria, si bien sabíamos, no esperábamos tanta gente. Y la búsqueda realmente es el armado del equipo. Parece que uno lo dice como una cuestión de campaña. Pero hoy se vio que realmente es inhecho. Hoy hubo personas con las cuales yo he pasado mucho tiempo más discutiendo que coincidencia. Eso es algo muy importante. Personas con las que he compartido espacios, con las que he compartido discusiones, pero con las que profundamente comparto valores y convicciones. Y esa persona me ha estado acá. Y eso quiere decir que hasta si se quiere, lo único importante del objetivo. Se vuelve difícil llevar adelante la campaña limpia propuesta por vos el otro día, cuando hay que criticar la gestión local. Mira, nosotros tenemos una visión de las cosas que es que uno va a ser mejor en tanto y en cuanto sepa criticar y criticarse. Nosotros también no podemos ayudar. Somos imperfectos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la ciencia injusta o el monopolio de la verdad. Por eso nosotros consideramos que una campaña limpia es el hecho de que uno salga a decir lo que va a hacer y no se encargue de denotar al otro, inventar perfiles, mandar operetas y ese tipo de cosas. Porque la gente no quiere más. La gente quiere saber qué vamos a hacer con el futuro de los cañuelenses y no qué vamos a hacer con el que tenemos frente. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo no estoy lastimando a nadie cuando digo que los servicios públicos están muy mal. No estoy lastimando a nadie porque estoy diciendo la verdad. Y si el día de mañana yo tengo que ser intendente y viene una persona y me dice tengo que decirte que las cosas están mal, no lo voy a sacar carpientas. Lo tengo que sentar a la mesa y decirle, a ver, decime cómo lo soluciono. Este equipo funciona así. Bueno, mucha emoción. Hay mucha gente querida, mucha gente que deposita confianza en nuestra esperanza, en nuestra esperanza de cambio de cañuelas. Como decía hoy, el denominador común es que somos todos gentes de trabajo, de esfuerzo. Sabemos que este es un desafío que tiene que ver con más compromiso, con poner el hombro a nuestro candidato, a Santiago, en quien confiamos. Con pensar que hay muchas cosas, yo particularmente lo decía desde mi ámbito, que el educativo, que pueden estar mejor. Hay muchas cosas por hacer. He hecho mucho, pero hay mucho camino. Y en realidad, gente que no venimos de la política, muchos, que alguien me cargaba recién, y digo, no sé, qué acto lindo político. Y vos me das un político, pero bueno, que tiene que ver con eso, con asumir compromisos y saber que los lugares que se dejan se ocupan, y uno después por ahí no está conforme con quienes lo ocupan. Entonces la idea es asumir este trabajo, este esfuerzo, y bueno, que Dios nos acompañe a este desafío. Jefa Distrital de Inspecciones, ¿por qué ahora las ganas o la búsqueda de entrar en el Consejo Escolar? Mira, es un compromiso, como te decía. Una necesidad del espacio, un pensar qué cosas se pueden articular, se necesitan. Confianza que deposita Santiago en mí, como lo hizo el año pasado para jefa distrital. Tiene que ver con lo mío, que también por eso es un compromiso que asumo, porque es algo en lo que hace muchos años que estoy, y de lo que, digamos, puedo decir que sé porque es mi trabajo. Y bueno, y acá está, tiene que ver con eso, con el compromiso y con el sostener las ideas que uno tiene y poner del hombro. Es difícil, hoy en día hay que pensar mucho antes de meterte en política partidaria, pero también hay que pensar que si uno no lo hace, no puede sostener condiciones que no ayuden a defender. No, no, bien, la verdad que muy contento, mucha presencia de vecinos, y bueno, un poco la idea, ¿no es cierto?, nosotros lo que buscábamos con esto es un poco difundir la propuesta, nuestra idea de instalarnos como un grupo, un proyecto político que era pida gobernar el municipio, y queríamos encontrarnos así. Por eso la propuesta, por eso el ambiente, porque queremos que se repitiera mucho para que todos los vecinos se enteraran. Y bueno, muy contento, ya comenzamos ya la etapa más del caminar y de llevar la boleta cuando la tengamos casa por casa, invitando a los vecinos a que nos acompañen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la expectativa para el internado? No, las expectativas son muy buenas, nosotros confiamos en que la gente nos va a acompañar, nosotros presentamos ya las propuestas municipales como para poder ser gobierno, bueno, queremos que pasada esa primera, esa paso, que por supuesto esperamos ganar, nos vamos a sumar con el resto de los candidatos del radicalismo para hacer entre todos un proyecto mucho más grande y más superador para poder ganar al municipio. ¿Cómo se le gana al frente de todos? No, yo creo que esta es una oportunidad que se nos va a dar, creemos que si nosotros logramos instalar que una parte de la boleta es deporte local y que las problemáticas que tiene en Cañuelas se pueden solucionar, si nos acompaña, la gente lo va a hacer. El riesgo de estas cosas es siempre el tema de las discusiones nacionales y provinciales que superan al local, que yo no digo que uno sea más importante y cuatro, sino las separo, digo, señores, en Cañuelas tenemos este problema y nosotros tenemos esta solución. Junto con la oposición que quede después que ganamos nosotros, la vamos a solucionar. Y eso creo que es importante y queremos que la gente sepa, que nosotros no vamos a ganar municipios para seguir haciendo lo mismo, no. Cuando nos sentemos a gobernar, vamos a llamar a la oposición lo primero, porque son elegidos por el pueblo como nosotros, para entre todos solucionar los problemas de Cañuelas. Y luego haremos un paraguas para discutir en otro lugar, en otro ambiente, los temas nacionales y provinciales. Pero los problemas de Cañuelas, que es el vecino que tiene el problema con la basura, con la recolección de residuos, con el hospital, con una lejanía que se tiene en las localidades con el centro, lo vamos a solucionar todos juntos. Estamos convencidos, eso estamos difundiendo y bueno, por supuesto agradecer a todo el mundo que nos escuche la propuesta, que es el tema más difícil, porque bueno, como yo lo decía, Cañuelas ha perdido, hay mucha cantidad de habitantes. Que ganamos, que ganamos. Que confío en la lista, confío en el Sateado, confío en los concejales, en los consejeros escolares. Hemos logrado armar en Cañuelas un equipo que representa los valores de Mauricio, que representa los valores de María Eugenia, que va a continuar con el cambio que empezamos en la provincia del 2015, no tengo ninguna duda. Vos venís trabajando mucho en la tercera, siempre fuiste uno de los que, acá uno siempre escuchaba tu nombre en la búsqueda del consenso con el radicalismo. Bueno, no se terminó dando, pero ¿cómo ves el futuro? Primero para las PASO y después para pensar en octubre, enfrentando al frente de todos. Hicimos lo posible hasta el último momento para lograr unidad. Acá, lamentablemente, se armó una lista radical y acá tuvimos que armar una lista de puntos para el cambio, lo que yo decía en el discurso. Acá están todos los espacios, acá están todos los que compartimos valores y lo que queremos es una provincia mejor y un Cañuelo mejor. Así que logramos armar la mejor lista posible, tenemos un gran candidato, creo que la PASO nos vaya muy bien. También creo que nos va a terminar acompañando el radicalismo de Cañuelas porque de verdad creo que Santiago representa los valores de Mauricio y de María Eugenia. Y yo te iba a preguntar, ¿cómo te imaginás ese armado, teniendo en cuenta que vos obviamente pensás que ganan ese armado después del 11 de agosto? No tengo duda, hay buena gente del otro lado también. Noni es una gran persona. Nosotros no tenemos duda de quién nos va a terminar acompañando nosotros cuando ganemos en agosto y qué punto vamos a ganar en octubre y vamos a gobernar Cañuelas. No tengo ninguna duda. ¿Cómo se les llega a la gente en este momento a la Argentina, en el momento difícil, donde hay una crisis económica, una crisis social? Ustedes buscan que el mensaje sea por el otro lado, pero ¿por dónde se les llega? Nosotros no estamos acá para mentir ni para tapar eso con las manos. Estamos seguros y sabemos que hay gente que la está pasando mal. Pero este es el camino del esfuerzo, el camino difícil, el camino que no tiene atajo, pero el que nos va a sacar de la Argentina, que vivimos los últimos años, que nos va a sacar de esa provincia abandonada que nos dejaron en el 2015 y que nos va a llevar a una Argentina y una provincia mucho más próspera, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y juntándonos. Porque juntos somos imparables, lo dije en el discurso y lo vuelvo a repetir. Creo que si nos juntamos, todos los argentinos bien paridos, todos los bonaerenses que queremos una provincia mejor, no nos para nadie y vamos a construir una mejor provincia como lo estamos haciendo en el 2015.